sean todos y todas bienvenidos en nuestra segunda semana en este gran recorrido de comprender un poco más sobre el valor de la caridad que enrique y hoy se tiene habíamos visto la semana pasada sus opiniones y con lo que yo les había forjado al principio que la entender la caridad la vamos a entender desde esa virtud teologal por la cual amamos a dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos y nosotros nos vamos a quedar por ahora con la segunda parte de la definición esa que tiene que ver con amar al prójimo y que la forma es como a nosotros mismos seguro te ha tocado vivir probablemente a diario esto de la caridad o tal vez hasta ha tocado algún momento hablar sobre la caridad y es que la caridad es tan importante porque el mismo jesús de ella hizo un mandamiento nuevo si van al evangelio de san juan capítulo 13 versículo 34 nos dice os doy un mandamiento nuevo que os améis los unos a los otros como yo os he amado así debéis amarse en ustedes y luego de eso san pablo nos enseña que si no tengo caridad no soy nada y peor aún nada de lo que haga me sirve eso lo podrán encontrar la primera carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo 13 versículo del 1 al 3 esto de la caridad es un asunto importante para quienes a diario y especialmente aquellos que están en compañías que se perfilan a mirar no solamente ganar dinero hacer plata sino que qué es nuestra misión más que tener un negocio y producir dinero pueden servir de estas pautas que vamos a dar ahora de cómo vivir intensamente esa caridad y de lo que debemos vivirla cuando dios nos pide que sea como un don sobrenatural por eso debemos entender que la caridad es un algo sobrenatural y es precisamente que la caridad es como habíamos dicho la semana pasada proviene de dios porque el amor es algo natural es algo que ya está inserto en nosotros pero ejercer algo como la caridad tiene que ser por ese precisamente ese amor a dios es la caridad poseedora de nosotros por el amor de dios es amar como dios ama habíamos dicho con su intensidad y con sus características no como dios lo hace porque es único pero sí porque estamos hechos a su imagen y semejanza habíamos dicho podemos nosotros alcanzar esa caridad esto puede sonarnos grande y muchas veces lo interpretamos de forma errada porque cuando lo llevamos a la práctica le entre le agregamos el como a nosotros mismos es decir amamos caritativamente pero damos manga ancha confundimos que ser caritativos con el ser permisivos es diferente intentamos expresar nuestra caridad y terminamos siendo asistencialistas y no dejamos a los demás crecer y dar sus propias peleas es por eso que deseo ofrecerles aquí unas ideas que nos pueden ayudar a entender y comprender un poco más sobre la caridad teniendo pues como referencias concretas que podamos pedirle a dios para vivirla a diario y así practicarla en nuestra compañía y en nuestras familias y donde necesitamos por ahora vamos a ver más de ellas no todas hoy la próxima semana continuaremos con ellas hoy vamos a ver unas tantas la primera amar al al otro implica buscar que comprenda que no todo está bien eso es parte de la caridad igual que como hacemos cuando educamos a un niño no debemos ser permisivos amar al otro y a sus fragilidades implica al mismo tiempo buscar que comprenda que no todo está bien que no puede hacer todo lo que desee y que en ocasiones tendrá que aceptar los no hoy es muy dada esta cultura especialmente la occidental a que todo hay que decir sí porque si no frustramos al niño esa idea se nos los están metiendo entonces pobrecito hay que darle el iphone hay que darle la la mejor computadora hay que llevar a los mejores sitios hay que vestirlo como él quiera hay que decirle sí a todo para que no déle rabietas y no alargue la mano equivocados estamos la corrección también es parte importante que vamos a ver más adelante los primeros que tenemos que aprender de esto de buscar que los otros entiendan y no ser permisivos somos nosotros mismos si nos dicen que no es por amor y queriendo lo mejor para nosotros hay que comprender un poquito eso y ustedes los padres de familia especialmente las madres si bien que lo saben porque bien conocen que cuando a todos se le dice que sí el niño se vuelve caprichoso y nosotros nos volvemos alcahuetes y eso es lo que hay que evitar porque la caridad no lo permite segundo amar como a mí mismo significa amarme correctamente si para amar al prójimo el requerimiento fundamental es amarme a mí mismo entonces debo comenzar por ahí por mí mismo tanto nuestro prójimo como nosotros tenemos dignidad de hijos de dios y dignidad humana por lo tanto ser caritativo no es sinónimo de dejarse pasar a llevar dice la expresión popular que debemos ser mansos pero no mensos una cosa es aceptar y otra cosa es ignorar tercero es un error pensar quién soy yo para reprochar al otro si yo también hago lo mismo no puedo editar el evangelio solo porque hay pasajes que no soy capaz de vivir nos pasa que predicamos solo aquello que nos sale bien pero como la mayoría de las cosas nos cuesta mucho hacerlas predicamos poco para no quedar por hipócritas nadie quiere ser como el cura gatica que predica pero no practica amar al prójimo trae consigo que compartas con él toda la verdad incluso aquella que nos no eres capaz de vivir y en ese proceso tú mismo vayas haciendo el esfuerzo por hacerla parte de tu vida pues bien la próxima semana vamos a continuar con un poco más de estos pasos que nos pueden ayudar a practicar la caridad en momentos que nos pueden ayudar y espero que también con sus ideas y sus aportes podamos incrementar un poco más el conocimiento y el entendimiento de esto de la caridad como valor aquí en ricky joy gracias por su atención y nos vemos la próxima semana que nos vemos en el próximo episodio y